¡Seguro bailando! A la cárcel que está, la que está aquí bañado hoy A su mañero le decía, con la cera de todo ¡Tápame, tápame, 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 tápame Pero no frío, si tú quieres, que te dame, que te dame, que te dame, tápame ¡Tápame, tápame, 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 tápame Y estoy en la maravilla para mí, será la pared de la felicidad, Señor ¡Uh! ¡Ahí estás, aquí estás el bañador! Tu bañero le decían con acento de calor Tápame, 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 tápame Que te confío si tú quieres que te tape Ven a mí, cabrillo mío Tápame, 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 tápame Que si llegara para mí será Padre, la felicidad sea ¡Uh! 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 En las callas se bañaba Una niña que cantaba Acalizaba la zona Sus típulos cultural Al entrar a las castellutas A quitarse pañador Sueño le decían Ponerte con el cantor Tápame, 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 tápame La felicidad soñada La felicidad soñada ¡Ah! 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 ¡Ah!